10. Torres Petronas Entre 1998 y 2004, las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, fueron los edificios más altos del mundo. Con 452 metros, son hoy en día los rascacielos gemelos más altos y albergan a la National Petroleum Limited, una compañía de petróleo y gas de Malasia, conocida comúnmente como Petronas. Las Torres de 1.600 millones de dólares también cuentan con el puente de dos pisos más alto del mundo entre los pisos 41 y 42 y una plataforma de observación en el piso 86. El arquitecto argentino estadounidense César Pelli optó por un estilo postmoderno distintivo. Combinó los principios de la arquitectura y el diseño musulmán para crear una estructura que exhibiera la cultura malaya. Pero la construcción sí tuvo contratiempos. Un malote de hormigón fue usado en un piso que tuvo que ser derribado y reconstruido. El retraso le costó al proyecto 700 mil dólares diarios. 9. Forest City Fue construida como una ciudad de lujo de 100 mil millones de dólares, pero en la actualidad es un pueblo fantasma lleno de carreteras vacías y rascacielos abandonados. En 2006, una empresa china llamada Country Garden anunció sus planes para construir la enorme ciudad. Fue un proyecto de 20 años ambientado en Johor Bahru, una ciudad de Malasia al norte de Singapur. Country Gardens vendió el sueño de apartamentos de lujo, oficinas de hoteles, campos de golf y parques tecnológicos y anticiparon que 700 mil personas se mudarían rápidamente a la nueva ciudad. Pero en la actualidad cuenta con menos del 5% de los residentes esperados. En 2017, un departamento en Forest City costaba 170 mil dólares, pero hoy cuestan un millón de dólares, resultando mejor comprar en otro lugar de Johor Bahru, a un precio de venta promedio de 140 mil dólares y donde hay reales señales de vida. 8. Marina Bay Sands A mediados de la década de 2000, Singapur eliminó una provisión de 40 años sobre los juegos al azar, con la esperanza de impulsar el turismo y la economía. Las Vegas Sands, propietaria del Venetian Casino en Las Vegas, diseñó un distrito de juegos y entretenimiento llamado The Marina Bay Sands. Invirtieron 5.200 millones de dólares, incluyendo la compra del terreno de 560 mil metros cuadrados. Pero debido a la escasez de mano de obra y el aumento de los precios de los materiales, el costo total se estimó en 7 mil millones de dólares. Hoy, Marina Bay Sands tiene un hotel de 2.500 habitaciones, un centro de convenciones de 120 mil metros cuadrados, un centro comercial, un museo y varios restaurantes de chefs famosos. El casino es un paraíso para los jugadores con 500 mesas y 1.600 máquinas tragamonedas. Además, cuenta con una piscina infinita y el Sand Sky Park, un pasaje aéreo de 335 metros que conecta las tres torres. 7. The Line Imagina que estás navegando por el Mar Rojo entre Arabia Saudita y Egipto, cuando de repente ves tu reflejo. Pero no es un espejo, es un edificio de 490 metros de alto, 200 metros de ancho y 180 kilómetros de largo. Y hay otro paralelo enfrente. Se trata del megaproyecto The Line del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. Esta ciudad de 700 mil millones de dólares funcionará únicamente con energía sostenible. No habrá autos ni un tren subterráneo de alta velocidad que puede llevarte de un extremo a otro en 20 minutos. Los 9 millones de residentes disfrutarán de un exuberante paisaje al aire libre entre los dos edificios. Todo es parte de algo llamado Visión 2030, que tiene como objetivo convertir al país petrolero en el líder mundial en innovación sostenible. Los trabajos comenzaron a finales de 2022 y dentro de poco estará disponible. 6. Gigafábricas Según Elon Musk, cuando se complete la gigafábrica en Reno, Nevada, será la más grande de cualquier estructura en el mundo. Contando con múltiples niveles, estamos hablando de 1.4 millones de metros cuadrados. Sin embargo, cada centímetro funcionará con energía renovable. Según los cálculos de Musk, se necesitan 100 gigafábricas para alimentar todo el planeta con energía sostenible. Elon ha estado pensando en gigafábricas toda su vida, pero los planes oficiales no comenzaron hasta 2014. Esto fue cuando Panasonic acordó invertir en este proyecto de 5 mil millones de dólares. Aunque la gigafábrica de Nevada es la más grande, no es la única. Tesla es propietaria de Giga New York en Buffalo, que se enfoca en baterías Power Pack y paneles solares. Giga Texas, la fábrica más nueva de la compañía en Austin, es la sede de Tesla y el sitio de ensamblaje para los modelos Y, modelos 3, Cybertruck y Cybersemis. Existen dos gigafábricas más fuera de Estados Unidos, una en Shanghái y la otra en Berlín. 5. Yubail 2 Yubail solía ser un antiguo pueblo de pescadores de Arabia Saudita, llena de suburbios desiertos hasta mediados de los 70. Luego, la compañía de ingeniería estadounidense Bechel Corp inició la construcción de la ciudad industrial más grande del mundo, que abarca más de 1.700 kilómetros cuadrados. Con el cambio de milenio, la familia real saudí deseó expandir sus operaciones en Yubail y nació Yubail 2. Considerado por muchos como el proyecto de ingeniería civil más grande del mundo, Yubail 2 proporcionó vivienda a 120.000 nuevos residentes y construyó una nueva universidad para 18.000 estudiantes. Hasta ahora, se han invertido 4.000 millones de dólares y otros 18.000 millones se destinarán a la construcción de la expansión. El proyecto es tan grande que se dividió en cuatro fases durante 22 años. Yubail 2 estará completado para 2024. 4. Lusail City Lusail es la segunda ciudad más grande de Qatar. Si viste la final de la Copa del Mundo 2022, es posible que reconozcas que el estadio de Lusail es el más grande de su tipo en el Medio Oriente. Algunos expertos estiman que Qatar gasta unos 200.000 millones de dólares durante 12 años para la sede de la Copa del Mundo. Parte de ese gasto se destinó a la construcción de Lusail City, un megaproyecto que costó 45.000 millones de dólares. El área era un desierto cuando Qatar ganó la sede en 2010. Y según el escritor de ESPN Mark Godden, la ciudad se siente más como una escena distópica, sacada de una película de Christopher Nolan. Cuando esté terminada, se espera que Lusail albergue a 500.000 personas que algún día podrán disfrutar de Qatar, el parque acuático más grande del mundo. Tendrá una torre de 85 metros que tendrá el tobogán de agua más alto. 3. La Gran Presa El río Nilo Azul, uno de los principales afluentes del Nilo, fluye hacia el norte desde la Gotana en Etiopía, a través de Sudán y hacia Egipto. A principios de la década de 2010, Etiopía anunció planes para construir una represa de 5.000 millones de dólares en el Nilo Azul. El proyecto fue bautizado como la Gran Presa del Renacimiento Etíope. El objetivo era suministrar suficiente electricidad de Etiopía, un país que tenía el 60% de su población viviendo en la oscuridad. Idealmente, la presa producirá tanta energía que Etiopía podrá vender electricidad a países vecinos, como Sudán y Egipto. Pero las disputas entre Etiopía, Sudán y Egipto paralizaron el proyecto. Egipto depende de gran medida del Nilo y cree que la presa limitará la cantidad de agua disponible. Etiopía dice lo contrario. Aún así, es la presa hidroeléctrica más grande de África y se encuentra entre las 20 principales del mundo. 2. Hinkley Point Sea En enero de 2008, el Reino Unido decidió expandir sus capacidades de energía nuclear. Después de algunas negociaciones y conversaciones presupuestarias, nació la idea de Hinkley Point Sea. En ese momento, Hinkley B era la planta de energía nuclear más productiva del Reino Unido, pero cerró en agosto de 2022 debido a su antigüedad. Afortunadamente, los planes para Hinkley Point Sea ya estaban en marcha, a un costo de 25 mil millones de libras. EDF es la empresa energética francesa que encabeza el proyecto. Querían tener la planta operativa para el 2025, pero varios contratiempos de una pandemia mundial retrasaron la fecha de finalización. Cuando esté terminado, el reactor podrá producir 3.260 megavatios de energía baja en carbono para los próximos 60 años. Es suficiente energía para abastecer a 6 millones de hogares hasta el 2080. 1. Proyecto de transferencia de agua Las regiones más industrializadas y áreas del norte de China tienen que lidiar con ríos secos y acceso restringido al agua. En la década de 1950, Mao Zedong plantó la idea de un proyecto de ingeniería masivo que consistía en construir tres sistemas de canales, uno en el este, uno en el oeste y otro en el centro. La construcción comenzó en 2003 y se espera que tarde otros 50 años en terminar, a un costo de 62 mil millones de dólares. El proyecto de transferencia de agua de sur a norte desviará a 45 mil millones de metros cúbicos de agua anualmente, áreas más secas en el norte de China. El agua desviada del río Yangze cerca de la ciudad de Jinsu viajará hacia el este a lo largo de los canales existentes hasta Shandong. Desde allí, cruzará el río Amarillo a través de un túnel y desembocará ante Anjing. La ruta central desviará el agua del río Han para que fluya hasta Beijing. Finalmente, la ruta occidental desviará a 4 mil millones de metros cúbicos de agua de tres afluentes a lo largo del Yangze y los enviará a unos 500 kilómetros al noreste de China.